Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo de la Cruz, presbítero. Pablo nació en una familia creyente y siendo joven se enroló como voluntario en el ejército veneciano. Decepcionado por esta experiencia, se retiró una vida contemplativa hasta que en el año 1702, con un grupo de compañeros, formó una congregación que combinaba la vida de retiro y oración con la actividad misionera y evangelizadora en medio del pueblo. Esta es la congregación de los hermanos de la cruz y de la pasión de Cristo, conocida como los pasionistas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Vamos a escuchar la palabra de Dios y como siempre nos llama a la conversión. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Te alabamos Señor, Tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Queridos hermanos, tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos Señor, Tú nos das vida eterna, Señor ten piedad. Quiríe, 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 Ele hizo. Oración. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe. De esta manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero, ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti se encuentra la misericordia, Señor. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el sentinela la aurora. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley. Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí hoy la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta que como comunidad somos siempre responsables de todo lo que va sucediendo, ¿verdad? De nuestra sociedad, cada uno de nosotros. Tenemos que asumir esta responsabilidad. Hay de ustedes, principalmente, dice, aquellos que están con el conocimiento. Hay de ustedes, maestros de la ley, doctores de la ley. Entonces, por eso es que al final, cuando Jesús insiste mucho y casi como que les llama a tomar conciencia y a responsabilizarse de los hechos, de todo lo que sucede, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y entonces hace que uno se ponga mal y dice, va, el peor es la rollapota, nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que nuestros padres hicieron, etcétera, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que el Señor está queriéndonos decir aquí es asumir responsabilidades hoy, lo que a nosotros nos compete. Cuando dice, ustedes, ahí al comienzo, dice, ustedes construyen los sepulcros y por eso ustedes verdaderamente con esto están convirtiéndose en testigos y aprueban los actos de sus padres. Quiere decir que, en el fondo, en el fondo, ñan, de ave, ina, ña, cambia, sí. A eso se refiere. No es que nos está echando la culpa, ¿verdad?, por todo lo que ellos pudieron haber hecho, sino que nosotros ahora, ante las situaciones que estamos viviendo como consecuencias, justamente, de que sus padres han matado a los profetas, y, sin embargo, ustedes ahora continúan, entre comillas, construyendo los sepulcros para estos profetas. Con esto ustedes están aseverando y están afirmando la culpabilidad de sus padres, pero lo peor es que ustedes continúan con ese mismo sistema. Entonces, queridos amigos, hoy la palabra de Dios, sobre todo, es uno de los hay, 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 hay de ustedes, como nos dice el Señor. Es para tenerlo en cuenta. Es para que nosotros también nos esforcemos, para que nosotros también luchemos, yeyesha, cuara, yepa. ¿Cuáles son esas situaciones que nosotros venimos arrastrando como nación? ¿Cuánta corrupción? Entonces, ¿será que nosotros seguimos, al final de cuentas, enarbolando partidos, enarbolando personas, enarbolando, no sé, en Dios santo a ciertas personas y así sucesivamente? Entonces, nosotros también nos estamos volviendo y con eso estamos asegurando. Pero, con la añade, ya la dice, añade, yina. Pe, o, i. Entonces, la pe, aseverá, yina, pe, ye, o, i, pe, yia. Que ustedes están de acuerdo con todo lo que sus padres hicieron, con toda la injusticia que ellos han cometido. Así es que es un llamado, queridos amigos, a una verdadera conversión también. Y por eso, al final, como siempre, el Evangelio es tan exigente, termina hoy Lucas diciendo, cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo. Y la verdadera conversión es tan exigente, todo el mundo en silencio porque está metiendo el dedo en la llaga, está diciendo esa verdad que nos duele. Y nuestra expresión, la más común y sencilla que decimos es la verdad, pica, ye, o, i. Y, ande, ande, yina. Entonces, o, po, i. Y, ande, ande, yina. Nos hace saltar y nos hace darnos cuenta en qué situación nos encontramos. Entonces, cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia. Y procuramos dar cambios verdaderos en nuestra vida para nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por los consagrados, para que vivan animados por la presencia de Dios y respondan a las necesidades pastorales. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros jóvenes, para que fomenten una vida sana y descubran la llamada de Dios. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que siempre estemos firmes en la tarea asumida desde el bautismo. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos se escondan las mías bajo tu manto celestial. oh María, oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, de tus manos, enséñame a Dios. luz del amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.